Hola, buenas tardes, feliz día de la poesía y hoy os quiero dedicar a todo y a todas un poema que se escribió en 1869 por Grace Ramsey y es algo que estamos viviendo, la historia de Isa. Os lo dejo con mucho cariño para que lo disfrutéis. Y la gente se quedaba en casa y leía el libro y escuchaba y descansó e hizo ejercicio e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente. Alguien meditó, alguien rezó, alguien estaba bailando, alguien se encontró con su sombra. Y la gente comenzó a pensar diferente y la gente sanó. Y hubo ausencia de personas que vivían en una peligrosa ignorancia, sin sentido y sin corazón. Incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y las personas se encontraron, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones. Y soñaron con nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y curaron completamente la tierra justo cuando fueron sanados. Buena tarde y lee poesía, ve poesía o lo que te guste y disfruta del tiempo. Disfruta de este tiempo. Sé feliz.